¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias. El día de hoy estamos arrancando este día jueves, un día la verdad que bastante bueno señores. Y pues bueno, el día de hoy quería platicar con ustedes las últimas noticias, las últimas cosas que han pasado con Chivas. Hay cosas bastante interesantes que han ocurrido, así que pues bueno señores, recordarles nada más que se suscriban a este canal, que estén siempre al pendiente de todo el contenido que estemos subiendo. Y pues bueno, que nos sigan apoyándonos siempre con su like, con su comentario. Y pues bueno, con esta manera que tienen de siempre, siempre está al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Así que raza, muchas, muchas gracias, cuídense mucho. Y pues bueno señores, ahora sí vamos a iniciar con este video. Pues bueno señores y hermanos, arrancamos con la noticia que la verdad me pone bastante, bastante feliz. Y resulta que prácticamente al parejo señores que se esté dando la Leeds Cup, que será esta liga entre los clubes mexicanos y los clubes estadounidenses, pues bueno, resulta señores que se estará dando algo muy parecido, muy, muy, muy parecido, pero entre los clubes mexicanos femeniles y los clubes estadounidenses femeniles. Así es señores, se estará jugando una liga llamada la Summer Cup 2024. Esta liga se estará jugando entre finales de julio y principios de agosto. Y es algo que la verdad me tiene a mí muy, muy, muy emocionado. Les voy a ser bien, bien sincero. ¿Por qué? Porque es una liga señores en donde pues bueno, estaremos viendo prácticamente con el mismo estilo, ¿no? De la Leeds Cup, va a haber grupos, ahí van a estar acomodados algunos equipos de la liga mexicana. Obviamente no todos, son alrededor de seis. Y pues bueno, más o menos con esto estaremos teniendo pues ahí una liga, avanzan dos, y ahí van avanzando, ¿no? Ahora después como en una tipo liguilla. La verdad que esto va a estar muy, 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 muy bueno, ¿no? Resulta señores que al rebaño sagrado, aquí los voy a estar dejando prácticamente también para que vean cómo están acomodados los grupos de rebaño sagrado. Nos tocó Nueva York, Washington y Chicago. Estos tres equipos señores estarán siendo nuestros rivales. Y la verdad, les voy a ser bien sincero, este torneo sí me emociona muchísimo. ¿Por qué? Porque contrario a lo que sucede quizá, por ejemplo, con la liga varonil, en este caso señores, la liga femenil de Estados Unidos es la mejor liga del mundo, ¿no? En, en, en cuestión femenil, en cuestión del fútbol femenil, el mejor club del mundo o la mejor selección del mundo o los mejores clubes del mundo están en Estados Unidos, ¿no? Claramente digo, en clubes, a lo mejor no, es obviamente Real Madrid, lo mismo, ¿no? Es en Europa, ¿no? Pero el mejor fútbol del mundo es el de Estados Unidos, ¿no? Eso sí lo podemos decir sin duda alguna. En el fútbol femenil, señores, las jugadoras de Estados Unidos son las mejores, son las más ganadoras. Ellas son del Brasil prácticamente del fútbol, pero en este caso femenino. Y enfrentarnos ante estos equipos, aquí sí es algo de gran, gran calidad. Aquí sí es algo, la verdad, que bastante, bastante bueno. Es como si tuviéramos una liga con los equipos brasileños, ¿no? No sé, por decirles, ¿no? O sea, alguien que en sus elecciones es lo mejor y una gran liga, o sea, más o menos para que entiendan. Así que, bueno, señores, esto está muy bueno. Chías femenil tendrá a estos cuatro rivales. La verdad es que aquí sí me emociona porque Estados Unidos se sabe que hay un gran nivel. Entonces, no tengo idea cómo nos va a ir. Si nos va a ir muy bien o nos va a eliminar en la primera. No tengo idea, pero lo que sí es que estoy muy emocionado de ver este torneo. Y, pues, bueno, señores, para estar al pendiente, ya se lo saben, finales de julio, principios de agosto. Ahí estaremos viendo a Chivas. Este será nuestro rival. También, si tú no le vas a Chivas, pues aquí están los demás rivales. Si no me equivoco, América, Tigres, Rayados, Xolos, Pachucas son los que van a estar participando. Entonces, pues, bueno, la verdad es que va a estar muy buena esta Summer Cup 2024. El día de ayer, señores, se hizo oficial la salida de el último, bueno, la última salida, ¿no?, que tendremos durante este torneo, señores, Daniel Ríos. Así es, justamente como lo acaban de escuchar. El día de ayer, señores, se hizo oficial la baja de Daniel Ríos del rebaño sagrado y se hizo oficial la alta de Daniel Ríos en, justamente, en Atlanta United. Se va, señores, por un año a préstamo. Así es, se va por un año a préstamo, aunque, en realidad, este préstamo podemos decir lo que es de cierto modo definitivo. ¿Por qué? Porque Daniel Ríos, cuando llegó a Chivas, le dieron dos años de contrato, ya se aventó uno aquí, y el otro año prácticamente se lo va a acabar allá en Atlanta. Entonces, cuando este año de préstamo se termine, pues ya, ya no va, ahí quedaría sin contrato. Entonces, si el mismo Atlanta lo quiere, pues ahí se lo puede quedar y listo, ¿no? Entonces, Daniel Ríos, señores, ya no va a volver, ¿no? Porque, digo, hay otros jugadores que cuando los prestan, siguen teniendo contrato, y cuando se termina su contrato, pues regresan y siguen siendo. Pero en este caso, pues no, ya se le va a acabar su contrato y va a quedar allá, ¿no? Pues bueno, señores, hicieron oficial este préstamo de este jugador que la verdad es que quedó muy, muy, muy relegado. Este jugador, son de esos jugadores que la realidad es de que, ¿qué les puedo decir, no? Los compran, uno tiene la mejor expectativa, si a la mera ahora no hacen nada, 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 ¿no? Daniel Ríos, señores, fue un cero a la izquierda totalmente, son de esos jugadores que no te sirvieron ni para el arranque, absolutamente para nada, malísimo, un solo gol. Son de esos gastos que a veces no entendemos cómo la directiva los hace. Este, por ejemplo, fue totalmente de hierro. Este jugador, señores, costó alrededor de cuatro millones de dólares, y es curioso porque, por ejemplo, seis meses antes de que llegara Daniel Ríos, estaban intentando comprar, por ejemplo, a Alan Pulido. Y Alan Pulido, que si no me equivoco, costaba cuatro y medio, cinco millones de dólares, y a él no se los pagaron. Y como cuatro meses después, a Daniel Ríos sí. Entonces, como que, ah, ah, ¿qué sucede, no? O sea, ¿en qué momento? O quién es quien acepta este tipo de gastos de jugadores que no lo valen, pero los gastan, y luego por otros jugadores que sí lo valen, no los gastan. Es raro, ¿no? Esto es parte como de esa manera tan mala que ha tenido Chivas de moverse últimamente. Digo, en este caso, pues bueno, aquí también el señor Hierro acaba de llegar y fue su primera. Ya después llegó Guti, Pocho, pero bueno, eso es ya un tema totalmente aparte. Pero bueno, señores, Daniel Ríos se va a préstamo, ya no lo vamos a ver más. Les digo oficialmente, cuando terminen su préstamo, ya terminará su contrato. Entonces, no creo que Chivas lo renueve. Y a menos que allá, justamente en Atlanta, lo quieran renovar, pues allá, a lo mejor allá sí, lo estarán viendo, ¿no? Pero bueno, tema interesante. Díganme ustedes qué opinan. Daniel Ríos, señores, debido a haber tenido más oportunidades, hubiera funcionado más. Díganme ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios. En estos días, señores, se armó una polémica bastante, bastante barata, y una polémica de esas de ataque en contra de Chivas, así como la están escuchando. ¿Qué pasó? Resulta, señores, que el señor Javier Hernández hace unos días subió estas fotos, en las cuales, pues él se fue de vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque les dieron vacaciones, ¿no? Resulta que cuando terminó justamente el partido contra América, los jugadores se fueron todos de vacaciones, les dieron algunos días de vacaciones, dado que, pues ahorita es Semana Santa, fecha FIFA, no van a jugar. Entonces, pues bueno, ¿no? Les dieron vacaciones, señores, y resulta que Chicharito, pues subió estas fotos donde él está en la playa, la verdad no sé en qué playa esté, no sé si es Cancún o algo acá del Pacífico, no lo sé. Bueno, señores, él estaba en la playa, subió las fotos, y algunos medios, ojo con esto, ¿eh? Algunos medios empezaron a comunicar que la chiva hermaniza estaba enojadísima y habíamos explotado por el hecho de que Javier Chicharito Hernández se había ido de vacaciones. Hasta vi que Golpara subió un video de esto, ¿no? Porque a mí me pasó igual. Cuando yo vi esto, yo dije, ah, yo pensé, ¿no? ¿A poco sí? Y dije, pinche gente, ¿a poco están chingando ahorita Chicharito porque está de vacaciones, ¿no? Yo pensé, la verdad es que yo pensé. A ver, si los chingamos porque salen videos de ellos borrachísimos, pues lo entiendo, ¿no? Pero de vacaciones normal, pues yo dije, ah, pues a ver, ¿no? Y más con Chicharito, ¿no? Que, bueno, es un tema parte, ¿no? Que, bueno, me metí a revisar y, por ejemplo, en los comentarios de esas publicaciones, la mayoría no eran comentarios molestos. Eran comentarios molestos contra la página por inventar cosas porque la realidad es que no estaba nadie enojado. O sea, nomás ellos dijeron, ah, hay que decir que la gente se enojó. Y no es cierto porque no estaba enojado absolutamente nadie, ¿no? Yo me metí, señores, a revisar todo esto y la realidad es eso, ¿no? La realidad es de que ellos, o esta manera tan, tan sucia, no tan puerca que han tenido en los últimos años de tirar las chivas, de intentar siempre desestabilizar de cualquier manera que se les ocurra. Esta, señores, es una más de esas maneras. Es inventando que la gente estaba enojadísima porque se fue de vacaciones, Chicharo. Esto es de las cosas más bajas que he visto. Es increíble cómo quieren comer a base de chivas. Quieren comer porque no les alcanza por sí solos. Es increíble, señores, que inventan este tipo de cosas. Claramente, no dudo que a lo mejor alguien se enojara, pero decir que toda la comunidad y no sé qué explotó porque Chicharito se fue de vacaciones es algo bajo y ruin, así de simple. Y no nomás fue Televisa, fue un Fox y nomás con quien más. Así que, señores, pues, bueno, Chicharito, todo bien, pues, está de vacaciones. Yo soy de los que cree, curiosamente, y yo se los voy a decir así, cada que Chicharito juega un partido y cada que lo veo prácticamente que no hace nada, más me enamoro de él. ¿Por qué? Porque analizando bien a Chicharito, Chicharito, señores, trae otro juego. Él trae otro juego de otro nivel que aquí todavía falta un poco para que lo puedan entender. Chicharito es un jugador que necesita jugadores más arriesgados, gente que se atreva a mandar balones, piedras por lo menos, y listo, que se atrevan a filtrarle balones para que él defina. Ha estado un poco complicado eso, señores, pero bueno, estaré viendo cómo avanza eso. Por el momento, señores, se hizo esta polémica. Traen otras polémicas también igual de tontas con él, obviamente, sobre todo para desestabilizar. Estaban diciendo hace unos días que Chicharito y Pocho estaban peleados, inclusive también hasta Pocho le contestó en una imagen, de que, oye, que no estamos bien peleados, algo así le contestó. Entonces, es una manera tan sucia, lo repito, que tienen para desestabilizar, para hacer este tipo de cosas, que la verdad es lamentable, sinceramente, lamentable. Pero bueno, señores, así es, Chivas, quieren comer con manteca a tirarle el rebaño sagrado. Pues bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado. Recordarles que si les gustó, suscríbanse y esténse siempre al pendiente del contenido que estamos subiendo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy sí, señores, en la tarde voy a estar haciendo en vivo. Ayer les prometí otra vez que iba a ser en vivo en la tarde, pero no lo hice porque tuve que salir a un compromiso, pero ahora todo bien, ahora voy a estar aquí en la casa. Entonces, ahora sí hacemos en vivo en la tarde y como siempre, en la noche también con algún invitado. Así que, Raza, muchas gracias, cuídense mucho y creo que no me queda nada más que decirles que como siempre, como siempre, como siempre, arriba de las chivas.